Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la misa del váter dorro. Hoy el váter está contento. ¿Por qué? Porque se ha comprado un colchón nuevo y por fin se levanta sin ser un octogenario los 10 primeros minutos de despertar. Me levantaba modo Fit Williams total, modo reventado, porque tenía un colchón un poco... un poco. Entonces, bueno, me he comprado un colchón nuevo y es que he descansado hoy que digo me dan ganas hasta de donar. Me dan ganas hasta, yo qué sé, ser donante de medula. Me dan ganas de ser un buen samaritano. Te lo digo de verdad, que descansar bien es súper importante. Tremenda chapa. Venga, que nos vamos. ¡Actívense, coño! ¡Despegamos! La misa de Padre Zorro. ¡Activos! Pater, ¿qué nos depara esta maravillosa misa? Pues muchos entrantes, algún que otro chisme, algún que otro casamiento, hay un palo al Príncipe Encantador. Efectivamente, le metemos un correctivo al Príncipe Encantador por cagón. ¡Máquinas! Esto es una victoria, chavales. Llevaba dos días sin ir al baño. Cagar, cagamos todos, pero es que este señor lo muestra. Y bueno, como colofón final, vamos a hablar de Roca y su apuñalamiento constante, porque bueno, empezamos ya a entrar en verano, empezamos a entrar en unas fechas donde no ocurren muchas cosas, pero yo creo que este verano, Roca va a tirar de la Comunidad Fitness. Roca va a tirar del equipo. Roca nos va a dar un buen verano, nos va a dar motivos, porque este señor va a contar todo. Este señor va a sacar absolutamente todo. Entonces, los veranos son tranquilos en la Comunidad Fitness, pero gracias a este señor, este verano se come carne. Este mes pico de oro podrá volver a comer carne. Primer entrante, chicos, y lo vamos a titular algo así como tremenda decepción del Robanovias, porque se pasa al CrossFit. Ojito para el CrossFit este. Podría haberse pasado al Parkour. Que mola el Parkour ese, hacen unas bolteretas que tú te rompen la crisma. Podría haberse pasado a la calistenia, ¿no? Como el Mesías. Estoy tocando todos los palos. Pero no ha optado por el CrossFit, deporte que en la Comunidad Fitness no se respeta demasiado. Juan Faro, todos sabemos que aparte de robar novias, lleva una vida pues muy ajetreada. Entre deporte, negocios, busines y visitar a tu novia, pues digamos que no paga. Estoy tocando todos los palos. Él antes era un repudado gudureta, pero lleva ya un tiempo en el que digamos que es como, pues no sé, es un tío polivalente, podríamos decir. Entonces te vuelvo a repetir, negocios y más negocios y el entrenamiento pues le mete un poco de todo. Que si boxeo, que si clásicas, pesas, musculación en sala y la bici mítica donde digamos que iba a tope. ¡Voy a tope! Es polivalente, multidisciplinar, pero ahora la ha dado por el CrossFit. Se ha ido a Ibiza y no sé qué le ha pasado, no sé qué pasa ahí en las Baleares y la ha dado por el CrossFit. Que si pesas, que si boxeo, que si bicicleta, ahora CrossFit, al final me pongo fuerte y todo. Yo... ¡Uuuh! Indica que le ha sentado bien enseñando ese abdomen donde se puede lavar ahí una buena sábana y digamos que se ha marcado un par de boots y ya está pues desgrasado. Estoy tocando todos los palos. Kim Ángel, gultureta de categoría menswisig, le ha pedido matrimonio a María la Paulette en una playa. Esto es un momento muy bonito, yo no lo quiero estropear, pero señores, por favor, un llamamiento a la obsesión de Kim por el culturismo. Aprovecha para marcarse unas buenas zancadas en un momento tan especial. ¡Yeah, buddy! Like es broma y además mala porque la tenía hasta preparada. Esta me la he apuntado, normalmente soy espontáneo, pero que esta es mala porque la he preparado, en plan, escribiéndolo, en plan, voy a decir esta tontería. Se ha marcado unas zancadas, ¿qué pasa? Like, es broma. Tenemos comentario del RobaNovias en dicha publicación tan especial. Tú te estarás preguntando, ¿y qué pasa? Pues que es que el RobaNovias era el exnovio de María. Ya lo está viendo como su exnovia, pues se va a casar. ¿Comentario Sibilino? No. No, comentario de tranquis, comentarios sin ningún tipo de intención de robar a ninguna novia. Y mucho menos a vísperas del alta. Soy Juanfaro, perdón. Pater, no lo soporto más cuando llega ese momento donde le metemos al Príncipe Encantador. Hola, ¿qué tal? Estamos en ese momento... Uf, cómo se nota que he dormido en una buena... en un buen colchón de estreno. He llegado la puta. He dormido solo, ¿eh? También te digo, ¿eh? También te digo. Pues llega el momento de darle una hostia al Príncipe Encantador, pero es que yo creo que esto es una lucha que la tenemos perdida de entrada, porque ese señor... Es que tampoco quiero ser un bruto, porque YouTube últimamente no se calma mucho conmigo, pero es que no quiero decirlo. Iba a decir que igual hay que castrarle para que no se reproduzca, pero solo por eso. Solo por eso. Yo no quiero que su cola sufra per se, sino solo quiero que no se reproduzca. Porque es que si salen más influenciadores, así, miniborjas, que hacen esas mierdas... Es que... Es que, ¿qué pasa, tío? ¡Máquinas! Esto es una victoria, chavales. Llevaba dos días sin ir al baño. Me he entrado aquí en apretoncito mientras estoy en Caldea y estoy cagando duro. ¡Estoy cagando duro! ¡Danza con duro! ¡Vamos! ¡Yeah! Esperanza, por lo que más quieras, no le des un hijo a ese varón, ¿eh? Esperanza, normalmente dicen que las hembras se fijan en los machos con mejores genes. No te fijes en esos genes, por favor, Esperanza. Entrenamiento. ¡Y estoy cagando duro! Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Básicamente es que esto es una lucha perdida porque este señor, gas, gas, y no va a parar, pero es que sigue mostrando que cuando va a cagar. Rollo en plan, llevo dos días sin cagar, como si a alguien le importase, como si la gente se estuviera preguntando cuántos días llevará sin cagar en príncipe. O sea, que lleva dos días sin cagar y te lo muestra mientras está cagando, mientras está en el trono. ¡Y estoy cagando duro! El tío tiene una cuenta fitness. Podría subir sus publicaciones fitness. Podría meter sus patrocinios, sus servicios y, bueno, pues vivir del fitness, ¿no? Y así eso tienes también, pues, cierta cercanía con tus seguidores. Pero, príncipe, hay un límite. ¡Y estoy cagando duro! Es que luego se pensará que es como auténtico, real y como muy cercano. Y es como, no, tío, estos son putas mierdas absurdas. Alguien se lo tiene que decir. ¡Zorrete, díselo! ¡Díselo! Llevaba dos días sin ir al baño. Una cosa es ser cercano, real y auténtico, que este está bastante lejos de serlo, que es más artificial que un laboratorio. Y otra cosa es subir cosas absurdas, que es que de verdad, yo no entiendo. ¡Estoy cagando duro! ¡Danza con duro! ¡Tú lo entiendes! Porque igual estoy solo en esta batalla. Tú lo entiendes, yo no lo entiendo. ¿Por qué nos indica que lleva dos días sin cagar? ¿Tú te lo estás preguntando? Yo no. Llevaba dos días sin ir al baño. El día a día en un gimnasio promedio, pues, básicamente, vas a tener que convivir con auténticos obsessive promedio. Pater, ¿qué es un obsessive promedio? Pues, bueno, te voy a poner una publicación donde lo vas a entender. Parece que está exagerado, sí y no, pero muchas veces la realidad supera a la ficción. ¿Esto es ficción? Sí. ¿Esto es sobreactuado? Sí. La realidad es peor. Pater, ¿es mejor que estén en el gimnasio que drogándose en un banco? Correcto, pero la opción de estar en un gimnasio y no dar por culo, ¿por qué no se contempla? Antes eran todos camisetas obsessive. Ahora Joan ha sacado una nueva remesa, ha sacado aquí una nueva línea de camisetas y es una como, como dice, ¿no? Algo así como dispara a la luna, ¿no? O apunta a la luna, o algo con la luna. Y ahora están todos que si no lleva obsessive, llevan las de dispara a la luna y si no, pues a uno lleva las de hago un gim. Tinkalengi, la resistencia. Tinkalengi, ¿eh? Del de calor, resistencia. Yo voy con unas pintas que te cagas, el otro día me encontré un zorrete en el gim que me pidió una foto y le dije, tío, ¿tú has visto el modelaje que se estila por aquí? Y nosotros vamos aquí con las kalengi. Tinkalengi, ¿eh? Así te digo, ¿eh? Aguantamos, ¿eh? Mi hermana está un poco cabreada. Volvemos a traer entrante del RobaNovias porque ha recibido un correctivo por parte de su hermana. Tenemos abierto a día de hoy el famoso sorteo de Juan Faro, ¿no? Que lo hace todos los años, que sortea varios coches, los compra, los disfruta, los sortea y gana dinero. No lo digo modo crítica, lo digo modo... es muy inteligente. Compras, lo usas, lo vendes y sacas dinero. Un sorteo maravilloso, que se la juega así, pero normalmente estas cosas están controladas, ¿no? Lo de siempre... la banca siempre gana. Todos los años te sortea unos coches. Este año, digamos que ha aumentado lo que es la apuesta porque son dos coches. Un Ferrari, ¿sí? El típico coche que tú deseabas de pequeño y un Mercedes todoterreno. No tengo ni idea de coches. Un Mercedes de estos grandotes. Como para ir a cazar jabalís, tranquilamente. Sortea dos coches. El sorteo está vigente, está abierto. Puedes comprar los boletos. El Pater ha comprado, a medias con su editor del canal secundario, cuatro boletos. Verás tú qué risa como los toqué. Verás tú qué risa como vea Juan Faro que le sale ahí... Le sale mi nombre. Me tengo que presentar a recoger el Ferrari. Verás tú qué risa. Bien, el sorteo sigue abierto y digamos que para incentivar la compra de boletos, pues Juan Faro hizo un sorteo dentro del propio sorteo. Algo así como que el que compraba no sé cuántos boletos entraría en un sorteo y el sorteo dentro del sorteo consistía en pasar un fin de semana desenfrenado a lo loco con Juan Faro en Ibiza. Para dos personas. Tocaron dos chicos, ¿vale? Y digamos que pues salieron de fiesta, cenaron un poquito en un kebab. Yo creo que no, porque la broma asciende a 10.000 pavos. Mi hermana está un poco cabreada por... Bueno, ya me llamó antes por todo lo que me gasta el fin de semana. Los planes de noche son muchísimos más caros. Para que os hagáis una idea, entre cenas y fiesta y todo fueron unos 10.000 euros. Aquí en Ibiza todo es muy caro. Yo no conozco a mucha gente en las redes sociales que haga este tipo de eventos. Yo ya sabéis que desde los inicios, desde hace 7 años, llevo haciendo esto de pasar una experiencia conmigo, entrenar y venís a mi casa. Bueno, llevo creando este tipo de contenidos muchísimos años y este año con casa en Ibiza, con todo esto, no iba a ser menos. Quería hacer vivir a dos de vosotros una experiencia así. ¿Cómo se vive una experiencia en Ibiza a full? Entonces, la broma ha extendido a 10.000 euros y su hermana, que es como su gestora patrimonial, pues le ha metido un toque, le ha dicho, Juan, por favor, cálmate, que es que este hombre es que lo hace todo a lo grande. Voy en cabeza de carrera, hago saltar los radars de la huelecina. Tenemos en exclusiva zorretes y zorretas, digamos que la declaración del primer ciclo, del primer momento que Joan Pladels se inyectó. Yo, cuando empecé, la primera preparación, yo me sentía un superhombre y yo ya estaba muy fuerte. Yo ya tenía 320 de sentadilla. Para mejorar en 5 kilos de sentadilla, no sé cuánto te tienes que tirar, ¿vale? Decía 320 muy mal hechos, en plan, más altos, más tal. Yo la primera preparación que hice, levanté 350 de sentadilla, bajados con el culo hasta el suelo y hasta arriba. Eso fue una auténtica locura. Yo me notaba que a las tres semanas, físicamente, digo, pero ¿qué me pasa? Y le sentó muy bien, ¿eh? Le sentó que dijo, pero bueno, aquí ponme más roscos que esto va para arriba, ¿eh? Le sentó que te cagas. Y cuando empecé con el culturismo, otro rollo ya. O sea, con el culturismo, con la dieta de culturismo en volumen, ahí entrenando en Estados Unidos, con todo enfocado más en el culturismo. Marta flipaba. Marta, Marta, me acuerdo que me veía todos los días, ¿eh? Pero es que la gente de España, esa época, se estaba volviendo loca. Está diciendo, pero ¿qué le pasa a este chaval? Recientemente, Joan salió en el podcast de Jordi El Salvaje, The Wild Project, y estuvieron hablando un poco de todo. ¿De química? De química. Joan indica en un fragmento de dicho podcast que él tiraba 320 siendo nati como un trébol. No dice esto, pero se da por hecho, ¿no? Si dice que fue en el momento que se inyectó, pues era nati como un trébol y que fue inyectarse, que tiraba 320 de mala manera, un poco guarras, un poco, pero muy guarras, un poco alta, y que de repente, 350, y bajando hasta abajo, ¿eh? Bajaos con el culo hasta el suelo y hasta arriba. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Múltiples torretes me han escrito, porque eso es la fiscalía de los ciclos. Entonces, claro, como tenemos hemeroteca y un momento en el que Joan declaró que era nati, me cago en la puta, lo declaró a los cuatro vientos, pues la gente está un poco ahí como buscando un poco las fechas, porque, claro, tenemos datos, tenemos marcas. 320, supuestamente, según él, era nati. Yo, cuando empecé, la primera preparación, yo me sentía un superhombre, y ella estaba muy fuerte, y ella tenía 320 de sentadilla. Pues, lo tengo aquí apuntado, y para que nos calmemos un poco, porque soy yo de fiscalía, podemos calmarnos un poco, porque los 320 los tira un 16 de octubre de 2020, y después de eso es cuando, presuntamente, empieza a tomar. Vuelvo a repetir. Los 320 los tira el 16 de octubre del 2020. Y el comunicado donde dijo que eran naturales de fecha anterior, en concreto, del 9 de agosto del 2020. Por lo cual, por lo menos no se ha pegado un tiro en los pies, por lo menos no se ha pillado los dedos. Es que la gente me ha escrito, en plan de, vamos a echar cuentas que dijo esto cuando lo dijo, cuando lo dijo, pues bueno, ahí tenéis las fechas y lo podéis comprobar vosotros mismos. Bueno, señores, llegamos al punto de acción del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegamos. Y lo más candente, lo más actual, lo que está en boca de todos, pues digamos que es el paso de roca al lado oscuro, al lado de los samuráis de la aguja. Y vuelvo a repetir lo que he dicho antes, los veranos en la comunidad fitness es muy tranquilo, de hecho creo que este va a ser el primer verano que me voy a tomar de vacaciones, os lo digo así, de cara a cara, este verano alguna que otra misa os va a faltar, eh, porque los veranos de verdad que en YouTube es que la gente está todo muy tranquilo. Pero este verano el roca va a tirar del carro, yo me voy a dar vacaciones, sí, pero el resto del verano me lo va a sacar adelante el roca, el polonios. La cosa es que es un tema que está en boca de todos, genera mucha expectación porque la gente, también me sorprende, no te voy a mentir, eh, porque, porque no sé, pero la gente es poner química en el título y la gente dice, vamos a ver, la gente, el tema de la química, las mutaciones, los experimentos, les genera un interés del copón, pero bueno, pues aquí estamos. Lo primero que diré es que le está sentando muy bien la química, así te lo digo, y esto no es para desmerecer su trabajo, que siempre estamos con la misma cantinela, pero le está sentando bien la química, esto es positivo, pero aún así hay gente que se lo toma un poco a la defensiva. Si es cierto que toda la base que venía trayendo es suya, la forjó de manera natural y que tomar durante tres semanas es muy poco tiempo, pero aún así la química es algo que, a ver, no te voy a decir que te cambie la composición corporal muy rápido, pero para ciertas cosas la química sí que es relativamente rápida. Mira el fragmento de Joan que te indica antes que de repente se plantó en 350, pues por ejemplo, en cuanto a la fuerza la gente lo nota muy rápido, y en cuanto a cierto aspectillo también se nota bastante rápido, Pater, tú no te has dopado, no puedes hablar, no, no me he dopado, pero no soy gilipollas, y tengo ojos, y tengo pruebas, y tengo datos, coño, la gente es subnormal. Es que siempre el típico te dice, si no te has dopado, no puedes opinar, claro, y tengo 50.000 casos de gente que utiliza química con un aspecto que no se puede conseguir de forma natural, y pues no sé, llámame loco, pero pienso. La composición corporal es suya, pero sí que es cierto que los efectos de la química se están empezando a notar, como por ejemplo, pues, esas venillas que le están saliendo en el abdomen, un abdomen o un look bastante similar al de Power Explosive de hace años cuando decía que era Nati. Te la estás jugando. ¿Te acuerdas tú? Yo sí me acuerdo. Qué vergüenza. ¿Qué es lo que señala Roca? Él señala que sí, que la química está ayudando, pero que nos calmemos, porque dice que son unas circunstancias en concreto. Él señala que aparte de incorporar la química en la fórmula, pues estaba en déficit calórico, estaba haciendo un desgrasamiento. Entonces, claro, que los cambios son tan visibles porque ha sido en esas circunstancias. O sea, que él ha empezado a incorporar química ya estando de bajada, de limpieza, de afilamiento. Hay mucha gente que está como confundida, ¿no? Porque hay peña que dice, ¡buah, madre mía! La química hace que se te vean más las venas. Madre mía, es que cómo se trata la dureza muscular ahora, Jim Roca. La química, no sé qué, y es como, a ver, calma, calma. La química ayuda, pero no lo hace todo. ¿Por qué se ha producido esto? ¿Vale? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué de unas a dos semanas he pegado un cambio tan radical? Bueno, pues básicamente eso es por el déficit, gente. ¿Tienes razón, Pater? Pues yo parcialmente sí estoy de acuerdo con él. Obviamente estas cosas se notan. No solo es la química. Pero, Roca, Roquita, tenemos que hablar. Si siempre lo hiciste al natural y nunca obtuviste un aspecto así, ya era por alguna extraña razón, con química así, poner el foco en la definición como tal, llámame loco, pero yo creo que la química tiene algo que ver. Que no es por desmerecerle, pero no seamos ilusos. Pues obviamente ese look y ese aspecto, que nos recuerda a Paul's Possible cuando decía que era nadie, pues pinta que es la química. Hablemos ahora sobre el potencial de Roca que está más motivado que tu primo tocando su primera teta. Está re motivado, ¿eh? En la entrevista que tuvo recientemente conmigo, pues bueno, ¿se marcó algún que otro sensei? Puede que sí. Puede que algún mini sensei se marcó. Pero bueno, no es un drama tampoco. Entre ser un pesimista y ser un optimista, si nos tenemos que ir a los extremos, igual es mejor ser un optimista. Pero ¿se marcó algún sensei? Puede ser. Porque decir que va a rasar en tarima, yo creo que es un poco pronto. Yo confío en el potencial de Roca, no me malinterpretes. Yo confío en su potencial y sé que va a hacer las cosas, o sea, le van a salir las cosas bien y va a ser un buen culturista. Yo creo que sí. Pero de ahí a voy a rasar en tarima o a todo lo que él cree, pues yo creo que se debería calmar un poco. Pero bueno, es mi opinión. Está re motivado. Por cierto, zorrete, YouTube me ha restringido ese vídeo porque me ha dicho que es demasiado sabrosón. Me cago en la puta. YouTube la leche, ¿eh? Me ha metido lo que es la penalización esta de que no cobramos y me ha metido lo de para mayores de 18 años. Así que por favor, si no lo habéis visto, echadle una visita porque si no YouTube ya no lo va a recomendar más. Y si lo habéis visto y le echáis una visita, bendiciones. Os lo agradezco. En serio, es que me jode mucho porque era un vídeo que iba súper bien. Y es que me cago en la puta. Dura poco la alegría la caja del pobre. Para un vídeo que iba bien, me lo capan. Volviendo al potencial de Roca. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que va a hacer las cosas muy bien, pero el tema de las expectativas es una movida del copón. Yo te explico. Roca está remotivadísimo y esto es positivo. La cosa es que cuando tú haces un cambio en tu vida, sea cual sea, aunque sea pequeño, si es grande más, digamos que siempre es con ilusión. Incluso cuando tu coach te cambia la rutina, los nuevos ejercicios dices tú, joder, qué ilusión. Quiero ir a alguien. Te cambia la dieta, joder, qué ilusión. Sobre todo si te pone más comida. Los cambios traen ilusión. Y eso está bien. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que en estas fases iniciales, crear expectativas es un poco marcarte un sensei. Yo te explico. En las fases iniciales es cuando todo funciona más, cuando se evoluciona más rápido. Si tú creas las expectativas en ese momento, pues siempre vas a apuntar demasiado alto. ¿Por qué? Porque más o menos son expectativas creadas en una base en la que, aunque tú no quieras, inconscientemente crees que en cierto modo va a ser lineal. Que si has conseguido esto en este tiempo y extrapolas a medio plazo, más o menos haces como la cuenta de la lechera. Más o menos haces la de lineal. Entonces crear expectativas justo cuando estás ahí con toda la ilusión, para mí es un poco peligroso porque vas a dilatar tus expectativas. Y la realidad igual no se asemeja. Que ahora el Roca igual me ve y me dice, no, no, que yo tengo claro que luego vendrán mesetas que no es lineal. Pero aunque lo tengas claro, créeme que las expectativas y la calentada que llevas te hace perder cierta objetividad. Por ejemplo, a mí me ha pasado. Yo he tenido épocas en YouTube de crecimiento de 5.000 seguidores al mes y decir, bueno, para 5.000, vamos a apretar un poco el mes que viene. Y te piensas realmente que eso va más. Y que hace una bola de nieve y hace más. Yo, por ejemplo, cuando estaba llegando a 100.000 seguidores, yo pensaba, joder, pues si ahora llevo este ritmo de crecimiento, cuando llegue a 100.000, el crecimiento será aún más rápido. Y más o menos, bueno, hasta exponencial prácticamente. Y luego no ocurren estas cosas. Y esto pasa casi todo en la vida. Entonces, ¿erró que a día de hoy se marca Senseis? Sí, constantemente. ¿Que tiene mucha proyección y potencial? También. ¿Que va a llegar lejos? Pues lo veremos dentro de un año. Dentro de un año, chicos, lo dijo en mi entrevista, va a debutar. Entonces tenemos un año para ver su transformación, para ver cómo le va sentando en la química. Y dentro de un año tendremos el mítico show day. Eroca, empuja duro de la comunidad que te necesitamos. En esta comunidad no se puede calmar jamás. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Me voy a cenar un poco por ahí porque los sábados me salto un poco la dieta sibilinamente. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Duerman en colchones buenos, que la espalda os lo agradecerá. Y nada, chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis apetecer al Calvutin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.